nos hacen más difícil la situación, bueno, vean lo que dice el candidato presidencial de todos los venezolanos que quieren un cambio, en mi gobierno el chavismo tendrá una puerta de participación, de participación, vamos a ver, bueno, el portaaviones George Washington de la Marina de Estados Unidos, gracias Alaria, un abrazo, Dios te bendiga, llegó ayer a Río de Janeiro como parto de los ejercicios del Mar del Sur, del Thurten Mar, dice acá, no sé si lo traduje bien, pero en todo caso eso me da la idea, la presencia de un portaaviones, ojalá que no se acerque a Guyana porque nos traería problemas, problemas, reacciones necesarias y válidas con el gobierno de Venezuela, así que lo ideal sería que no hubiese relaciones reacciones con Guyana en estos ejercicios militares que va a realizar Estados Unidos en Suramérica, el señor, ok, ya les dije esto, ok, Capri les ha dicho que están dadas las condiciones para un knockout electoral, yo creo que va a haber un knockout electoral, pero no va a ser suficiente, no va a ser suficiente, esto hay que llevarlo con mucho sentido de necesidad de ganar, quiere decir inteligencia, inteligencia, se quiere ganar la elección o se quiere perder la elección, esa es la pregunta, si se quiere ganar la elección, si se quiere ganar la elección hay que actuar de modo inteligente y amplio y abierto y meter a Rodrigo Cabezas en el comando y meter a todo chavista que se venga para acá en el comando y darle una unidad y ponerlo a trabajar, recuerden que si nos ponemos cómicos, la cosa sale mal, recuerden la cómica del propio Ramos Ayú en el 2015 que fue su cómica en seis meses te estamos sacando, le ripostó en la cara a Nicolás Maduro silencio silencio silencio